y va a sacar un libro va a sacar un libro y quiero que lo lean y que todas las fotos ustedes la vean me llaman la diva me dicen las otras muchos me conocen como la cocorota y va a sacar un libro mira me dicen que lo tiene el libro se llama detrás del glamour y va a sacar un libro soy la reina de reggaetón ivy queen y quédate aquí si quieres saber bochinche noticias este hombre brillantísimo quién es enrique santos claro que sí